Este es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento que dura 15 días. Es una investigación preliminar que no llega a grado de certeza, que llega a grado de probabilidad y a partir de eso tú estableces responsabilidades penales o responsabilidades políticas. Entonces lo importante de este proceso es que se ha hecho muy rápido. Se ha contado además con la colaboración de todos los miembros de la subcomisión y hemos estado reunidos en audiencias terminando el proceso de una manera rápida, pero además respetando el debido proceso, dándole la posibilidad de que se defienda, de que contraargumente y yo creo que esto es una buena forma de llevarla a su comisión de acusaciones constitucionales. Teníamos 41 procesos pendientes, muchos de los cuales ya han caducado porque ya pasaron los 5 años después de que ha finalizado el ejercicio político de las personas que fueron denunciadas. Entonces sí creo que estos procesos rápidos y que cumplen el reglamento ayudan. Primero seguridad jurídica para todos los que ejercemos una función de ese nivel y segundo la tranquilidad de la población de que el control político es eficiente. Y que además es objetivo, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con las conclusiones preliminares del informe. Pero lo que no se puede cuestionar es que todo el proceso ha respetado toda la garantía. Pero usted en calidad de ponente Marisol ha presentado su informe, nos gustaría que lo pueda desarrollar. Justamente le adjudican patrocinio ilegal al congresista que cabe por esta acción de convocar a tres generales de la Policía Nacional. Sí, hay dos temas. El patrocinio ilegal en materia de antejuicio político y la infracción a la Constitución. Son dos cosas diferentes. Y la sanción de destitución y de inhabilitación por cinco años no es por el patrocinio, es por la violación del 38 de la Constitución, la presunta infracción del 38. ¿Cuál es el 38? El 38 es uno que es bastante amplio, en el que dice que todos los peruanos tenemos el deber de honrar al Perú y de respetar las normas, o sea, las normas constitucionales y de menor jerarquía. Pero esto no se lee solo. Hubo un desarrollo de la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito del caso de Luz Salgado y el caso de 65 congresistas en el que el Tribunal Constitucional dijo, y tampoco, tampoco, vamos a ver, tiene que haber una infracción concreta. Y puso un ejemplo que es el que nosotros hemos analizado en la conducta del congresista, que es el artículo 126 relativo a ministros. Y dice, aquí sí se establece un mandato con relación a los ministros. El ministro no puede usar su cargo para favorecer intereses de terceros. Lo dice la Constitución. Entonces, esto sí es, dice el TC, una prohibición expresa respecto de la cual sí se le puede atribuir responsabilidad a un ministro. Nosotros hemos hecho ese análisis con el congresista y el congresista tiene la misma prohibición. ¿Y el patrocinio ilegal qué cosa es? El patrocinio ilegal se produce, y esto es un tema penal que tiene solamente grave probabilidad, o sea, no estamos diciendo que hay presunción de inocencia y él tendrá en todo caso el Poder Judicial que definir, en el cual una persona, aprovechando un cargo, favorece la actuación o favorece a otra persona en un grado que puede ser considerado ilegal. O sea, no es el patrocinio del abogado con su cliente, no es el apoyar legítimamente a una persona para que obtenga, no sé, pues una posición de una autoridad. Es el ilegal, es el que... Y no necesita soborno, no hay plata de por medio necesariamente, como sí el cohecho y como sí el tráfico de influencias. Cosa que ustedes han desechado. Por ejemplo, las tres figuras de falsedad genérica, tráfico de influencias y cohecho activo propio, han sido desechados porque tendría que haber habido un beneficio patrimonial de las personas que no lo había. Por eso es que yo tengo la impresión de que aquí hay un exceso. Sí. Ya fue más que suficiente los 120 días. Pero es que estás confundiendo, Raúl. Perdón, aún la figura del patrocinio ilegal parece absolutamente también desproporcionada, Marisol. Mire lo que dice textualmente, lo que señala el 385, el código. El que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses particulares. ¿Qué lo lleva usted a considerar que el señor Chejade ha patrocinado? Es decir, ha mostrado interés incluso ante los propios generales de que su hermano gestione el apoyo para los andahuas. Si ha mostrado interés, no es ilegal. Ese es el otro tema. ¿Cuán ilegal es? Lo ilegal no es mostrar interés. Lo ilegal es que a partir de ese interés que aparentemente muestras, tú facilites la comisión de un hecho posterior. O sea, aquí la conducta ética es otro tema, Raúl. Y yo, se confunde. Y uno puede decir, oye, pero espérate, sobre piedras, palos. Pero son hechos diferentes. Acá se trata de demostrar si él cometió o no cometió, o presuntamente cometió un ilícito penal. Y eso es lo que hemos hecho. Sin una valoración subjetiva, sin una carga política. Es una acusación. La carga política está en otro lado. Y eso lo resolverá el Poder Judicial. La carga política está en el 38. Aquí no. Aquí, ¿qué cosas se acreditan? Lo dice él mismo en su descargo. Se acredita. Él dice, el general Arteta quiere forzar la presencia de mi hermano y del señor León Barandiarán en el potado para configurar el delito de patrocinio ilegal. Lo dice él mismo, que además es abogado y conoce cuál es la necesidad. Sí.